Música Han fallecido ya más de 425 personas en todo el departamento durante esta pandemia. Todos veníamos con la misión de servir, de servir grandemente. Nosotros somos humanos y también tenemos una familia. Y también nosotros estamos dispuestos a dar el 110% y más de nuestra labor. Tenemos que luchar y no luchar solo nosotros, sino luchar todos. COVID-19, un documental de Dr. Go. Gu... ... ... ... Gracias.